¿Qué es la Asociación de Profesionales Inmobiliarios? Como el Tren Maya, en caso de que no se publique el Programa de Desarrollo Urbano, tú, de Benito Juárez, Arturo Abreu Marín, quien será el coordinador estatal de programas de desarrollo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que esa obra va porque va. Asimismo, subrayó que esa obra es un compromiso del presidente electo y por esa razón se concretará, con o sin el programa. Cuando Andrés Manuel López Obrador dice algo, lo cumple, el tú es importante, pero si no se tiene le buscaremos la vuelta, expresó el futuro funcionario. En los últimos días, tanto María Tay de Favila Soriano como Jorge Carreola, presidenta y vicepresidente de la Ampi, Capítulo Cancún, han insistido en que de mantenerse el amparo que impide la publicación y entrada en vigor del nuevo VDU, estarán en riesgo importantes proyectos. Incluso el del nuevo gobierno federal, como el Tren Maya, además, opinaron que no habrá recursos para atender renglones importantes como la seguridad, y se frenará la creación de subcentros urbanos casi autónomos, que tengan todos los servicios, infraestructura de educación y esparcimiento y donde la movilidad se facilite. Mantener la inversión por otra parte El secretario federal de turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que el próximo gobierno de México debe mantener la inversión en la promoción del turismo como un elemento indispensable ante la oportunidad que hay para atraer viajeros de Asia. Esto lo dijo después de que Andrés Manuel López Obrador sugiriera que utilizaría ciertos recursos presupuestales destinados a la promoción del turismo para construir un ambicioso proyecto de infraestructura llamado Tren Maya. Infocrom